¿Qué pensaste? ¿Que suavizando tu mirada y actuando como una niñita arrepentida me ibas a engañar? No estuve actuando nada a mí. El Ignacio y mi arrepentimiento es sincero. ¡No mientas, Claudia! Sigue siendo la misma delincuente y criminal que todos conocemos. ¿Por qué me atacas de esa manera? Pensé que después de lo que pasó... ¡Ya sé toda la verdad! ¿Qué hablas? Secuestraste a la mamá y a la hermana de Rubí. Y la obligaste a que me deje plantado en el altar para humillarme. ¿Por qué yo haría algo así? No mientas, Claudia. Rubí ya me contó toda la verdad. Me dijo cómo te conoció en el penal. Me sorprende tu ingenuidad, Miguel Ignacio. ¿No te das cuenta que esa niña está inventando todas esas mentiras para salir bien librada de todo eso? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué quieres? ¿Destruirme? ¿Acabar conmigo? Sabes, una cosa no lo vas a lograr. Porque yo soy más inteligente que tú. Yo siempre estoy un paso más adelante. Y te digo una cosa. Si sigues perjudicándome, vas a volver a la cárcel. ¡Te lo juro! Me duele tu desprecio, Miguel Ignacio. Acabas de destruir mi ilusión. Me duele lo más profundo haber pensado que tú y yo podríamos ser nuevamente amigos. ¡Nos! 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 Me descubriste. Eso es porque soy más inteligente que tú. ¿Inteligente? A pesar de todo lo malo que te hice, accediste a estar conmigo, Miguel Ignacio. Yo te utilicé para liberar tensiones. Yo te utilicé. Y ahora ya sé todo lo que tengo que saber. Por cierto, qué grande está Otto. Se parece mucho a ti. No se te ocurra meterte conmigo, porque si no... ¡Suéltala, Miguel Ignacio! ¿Un culo? ¿Qué haces de ti? ¿Qué haces de ti acá? ¿Se conocen? Esto es una venganza. Son un par de enfermos. Tal para cual. El mismo cobarde de siempre. Cobarde. Un agresor escolar no es más que un simple y pobre acomplejado que esconde sus miedos, traumas e inseguridades con la violencia. Mira al psicólogo de porquería... Un psicólogo de porquería no saca una convicta por asesinato con un simple informe psiquiátrico. Aléjense de mi familia. ¿Qué familia? ¿Quién te quiere, Miguel Ignacio de las Casas? Te sientes muy segura a pesar de estar jugando con fuego, ¿no, idiota? Ten cuidado porque te puedes quemar. Fuiste Lorna. Y siempre serás Lorna. ¡Déjame! ¡Aléjense de mi familia! Fuerte, suerte, está bien todo. ¿Puedes explicar qué haces siguiéndome? Solo quería asegurarme de que estés bien. Puedo defenderme sola. No necesito que un hombre me proteja. Yo sé que puedes defenderte sola. Pero no tienes por qué molestarte conmigo. Me molesto porque con mi exactitud me demuestra que no confías en mí. Sí confío en ti. En quien no confío es en Miguel Ignacio. Estoy seguro que soy homúnculo. Para aprovechar la primera oportunidad para meterte el diente. Sabes perfectamente que si me acosté con Miguel Ignacio, fui como parte del plan. Ah, sí, pero bien que te gustó. No. ¿Estás segura? ¿Te has puesto celoso? No. Sí, te has puesto celoso. Sí, está bien. Sí, me he puesto un poco celoso, sí. Pero es que no soporto la idea de que soy homúnculo, te ponga un dedo encima. No tienes por qué ponerte celoso. ¿Sabes? El único hombre que me importa eres tú. ¿Sólo yo? Solo tú. Está bien. No volveré a seguirte. Solo si tú me lo pides. Muy bien. Ahora bésame. No volveré a seguir. Gracias por ver el video.